Usted ya viene manejando. Bueno, a ver, yo me voy al cine y en esta primera etapa alejo una para mí. Vamos a hablar de cuatro películas y hay una para usted. Eso sí, espere para el final. Creo que también una para usted. Vamos a ir viendo. Libre de sospecha es el nombre del único estreno argentino que llega de la mano del director Emilio Blanco, su ópera prima, protagonizado por Miguel Abud como un gerente de una compañía financiera a fines del año 2001, en tiempos del corralito y antes de que explotara el país. Su mujer lo exprime económicamente, su actual novia le avisa que se va a París por una beca de tres años y el dueño de la financiera le avisa que está juntando todo para desaparecer antes de que estalle. Él va a urdir su propio plan de contingencia. Me encontré con actuaciones desparejas, con un guión que tiene varios puntos flojos. Mordecai, el artista del engaño, protagonizada por Johnny Depp. Él es Mordecai, un millonario extravagante que está en bancarrota, especialista en el tráfico de arte robado y ante la desaparición de un Goya va a tener tras sus pasos a un detective, interpretado por Ivan McGregor, va a estar acompañado por su brillante mujer Gwyneth Paltrow y él va a recorrer el mundo buscando al Goya. Johnny Depp hace de un personaje más afectado aún que el Jack Sparrow de Los Piratas del Caribe. Me pareció aburridísimo, exagerado, extravagante y hace mucho que no me aburro tanto en un cine como con Mordecai. Con pecado concebidos, es una película croata, lleva a la acción a una isla del Adriático a la cual llega ese curita que se despertaba recién, un cura católico y como él ve que hay más muertes que nacimientos, decide tomar medidas. ¿Cómo? Se asocia con el farmacéutico y el quiosquero del lugar y perforan todos los preservativos. ¿Qué tal? Así aumentan y mucho los nacimientos y junto con ellos los malos entendidos y las consecuencias complejas. Comenzó graciosa. Al tiempo se me volvió realmente anodina. Sigamos, vamos con Whiplash, Música y Obsesión. Cinco nominaciones al Oscar. El Globo de Oro ganado hace dos semanas para ese señor Calvo, el actor J.K. Simmons. La historia tiene solo dos protagonistas. Andrew, ahí lo tenés en pantalla. Tiene 19 años, el actor es Mike Steller, que además es baterista en su vida personal. Y la firme ambición de convertirse en el mejor baterista de jazz del mundo. Para lo cual asiste a la mejor academia, conservatorio de Nueva York, que está dirigido por el señor Calvo que estamos viendo ahora. Un tipo egocéntrico, tirano, soberbio y definitivamente odiable a todo lo largo de la película. Recuerda esos sargentos que hemos visto en el cine de instrucción, que eran despreciables, bueno, lo mismo. Y a partir de ahí la película se convierte en un duelo actoral entre el mentor y el alumno. Y uno también se va preguntando si tiene sentido presionar, torturar psicológicamente a alguien, más allá de los límites lógicos, supuestamente en búsqueda de la excelencia. ¿Cuánta humillación hay que aguantarse para realmente ser bueno? O al menos eso es lo que me pregunto viendo la película. Más allá tiene actuaciones memorables, muy buenos momentos de música y la mejor edición que he visto en mucho tiempo. Gran película entonces, Whiplash, música y obsesión de lo mejorcito, seguramente, y te lo estoy avisando en enero, que va a haber en todo el año 2015. Bueno, esa ya me la anoté. Nos quedan todavía tres para la segunda etapa. Nos quedan tres todavía para terminar el día. Bueno, si usted va, después de ver esa película, va a detestar a todos los profesores de batería, el profesor de Mi Hijo de Batería, Guillermo, un fenómeno, tiene nada que ver con el muchacho ese calvo de la película. Por favor, hacemos una pausa, venimos enseguida. Nos volvemos. Gracias. Gracias.